Hola KandaPlayers, bienvenidos a un nuevo video. Hoy vamos a hablar acerca de las próximas cajas premium que ya me están preguntando bastante. Tenemos ahí algunas imágenes las cuales les quiero mostrar y compartir para que vean cómo va a ser más o menos la temática de esas próximas cajas premium. Ya les digo igual, faltan bastantes cosas que ver y también falta bastante tiempo para que salga porque recuerden que después de esta caja premium sale la personalizada. También vamos a ver lo que es la próxima AWM que me pareció una brutalidad y vamos a ver alguna que otra cosita más que se filtró por ahí. Así que nada gente, sin más vueltas, vamos comenzando. Comenzamos primero que nada viendo la AWM que acá lo tenemos en su nivel básico que ya se ve muy pero muy bien. Me gustó mucho esta skin realmente, hasta podría llegar a decir que es una de las mejores pero en su nivel máximo. En sus niveles básicos no está mal pero creo que hay mejores AWM de laboratorio mejores que esta como por ejemplo la de Godzilla que es una pasada. Acá tenemos su efecto de eliminación que está muy pero muy bonito, me gustó bastante. Vean cómo se ve, así azul con rojo. Y también se aprecia un detalle ahí adentro del humo que lo hace bastante chulo realmente. Me parece un muy buen mensaje, efecto de eliminación perdón. Seguimos con el mensaje de eliminación que también está bastante bonito ahí como vemos. Tiene unos detalles en luz neón como azul. Está muy pero muy bien realmente, me parece un muy buen mensaje de eliminación. Ahí lo estamos viendo repetidas veces para que más o menos quede claro. Así que bueno, no sé, me gusta bastante. Luego tenemos el llavero que en este caso está bastante bien porque se ve bastante grande el llavero. Y es notorio y eso es lo que yo siempre digo, los llaveros si están en el arma se tienen que notar. Luego pasamos a la forma final que vean lo que es esta skin. En su forma final se ve brutal, vean los detalles así como de rayos. Se ve tremenda. Ahí la tenemos, forma final se ve muy pero muy bonita. Por esa razón dije que es una de las mejores. Tiene lindos colores y tiene muy buenos detalles. Luego nos quedaría analizar si tiene algún tipo de accesorio con skin que es claramente obvio. Porque abajo se ve pero no lo tenemos acá porque no están cargados aún esos detalles del arma en la beta. Pero bueno, lo que sí tenemos para ver es la caja de luteo que la veo muy básica por ser este tipo de arma. Yo esperaba una mejor pero bueno, es lo que toca. Continuamos ahora con lo que es la imagen de carga del juego una vez se actualice. Como vemos acá dice ahí número 1. Que me recuerda cuando ganábamos una partida y empezaban los fuegos artificiales con ese número en el cielo. No sé si ustedes se acuerdan de eso pero bueno, en cada aniversario pasa esto. Así que bueno, así va a ser la nueva pantalla de carga del juego. Y ahora vamos a ver algunas imágenes que compartió Luckyman que es esta de acá que me llamó mucho la atención. Porque me huele a una nueva mascota en el juego. No sé si ustedes lo ven de esa manera pero no sé qué carajo sea eso. Parece también un graffiti por el tipo de dibujo porque no es como un dibujo hecho con los gráficos del juego. No sé si me explico pero no sé, me huele a que puede llegar a ser una nueva mascota. Y luego también compartió esta imagen de acá la cual nos da a entender de que se viene un nuevo traje X-Suite. Que ahí abajo dice Silvanus X-Suite Tempsong. Que vendría a ser la música de ese personaje. Como saben hay música del traje X-Suite del faraón, del de Hielo, de los otros. No me acuerdo exactamente los nombres ahora. Pero bueno, cada uno tiene como un soundtrack temático. Y bueno, parece que el del traje X-Suite Silvanus va a ser ese que está ahí. Aunque no lo podemos ver ni escuchar. Pero bueno, parece que vamos a tener un nuevo traje X-Suite en estas próximas temporadas. Y ahora sí pasamos a lo que todos querían escuchar. Y es acerca de las cajas premium. Ya les digo, no podemos ver las skins. Pero sí tenemos los avatar de las skins principales. Que acá tenemos esta que está acá. Que se llama Bunny Friends. La cual bueno, tiene una temática un poco así de conejito, de conejita. Como vemos acá el traje. Bueno, a primera vista se ve muy simple. No parece ser un traje muy detallado. Pero bueno, habrá que esperar un poquito más para ver. A lo mejor tiene algún tipo de accesorio. O algo más que lo distinga de un traje básico. Como ya salieron varios relacionados con Bunny o conejitos. Luego tenemos otro acá que se llama Chroma Valkyria. Que el cual tiene buena pinta realmente. Parece ser que esa máscara va a tener movimiento. Alguna luz y demás. Tiene un pelo ahí arriba. El cual también parece ser que va a tener movimiento. Y bueno, no sé. Este tiene mucho mejor pinta en cuanto a detalles y colores. Así que bueno, esperemos que este no decepcione. Porque bueno, espero tener unas buenas skins en estas próximas cajas premium. Faltan confirmar armas, si va a haber vehículos y demás en esas cajas. Pero bueno, no se preocupen tanto que cuando se empiece a filtrar todo lo van a tener acá en el canal. Así que bueno players, déjenme en los comentarios que opinan de todo esto nuevo. De las cajas premium. De una posible mascota. De un nuevo traje X-Suite. El cual bueno, tiene buena pinta. Así que nada, lo voy a estar leyendo en los comentarios. Y bueno, yo me voy despidiendo. Nos vemos pronto en un nuevo video. Bye, bye. ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.